El presidente municipal Pedro Joaquín del Huí señaló que a pesar que les han dicho por las autoridades federales que no es de su injerencia el tema de los precios del pasaje de barcos de Cozumel a Playa del Carmen y viceversa, continuará insistiendo para que se regule el costo del pasaje. Nosotros se nos ha, del lado de SCT y de Marina Mercante, se nos ha dicho que no pueden tener injerencia y que directamente se maneje a través de la COFESE, que es lo que hemos hecho. Nosotros creemos que sí, la SCT puede tener injerencia en este apartado, tal y como se vio en el gobierno federal anterior, en la administración pasada de Enrique Peña Nieto. Entonces, pues de nuestra parte, pues seguir insistiendo y seguir insistiendo a las autoridades que nos puedan regular sobre todo estos incrementos de precios. Nosotros como ayuntamiento no tenemos injerencias en los puertos, sino indudablemente que estaríamos obviamente participando en buscar que los precios no sean tan altos. Pero bueno, es parte de lo que se nos ha establecido el tema con el gobierno federal. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo.